Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. 11 59 23 36 05 Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Somos Taekwondo ITF en sus dos variantes, deportivo y tradicional. Te doy la bienvenida a esta nueva emisión y recordá que siempre aquí a pie de pantalla vas a encontrar nuestras redes sociales en donde te podés comunicar con nosotros. Vamos ya a los avances del día. Recordá que este programa sale por nuestro canal de YouTube las 24 horas para todo el mundo y si te lo perdiste podés ver la repetición los días lunes a las 19 y 30 horas. Vamos ya con una nueva nota. Hola, ¿cómo están? Soy el maestro Eugenio Favalli y estamos aquí en Somos Taekwondo ITF para pasar un momento grato juntos y responder algunas preguntas. Gracias Alejandro Tiratel por tenerme en cuenta y bueno, espero pasemos un momento agradable. Ahora, después de que se abrieron las restricciones, empezamos a dar clases hace un tiempo en el gimnasio, ya va a ser un año que estamos a full y bueno, lo positivo que saco de todo esto es que al principio con las restricciones y la cantidad de gente, que el aforo que podía haber por clase por metro cuadrado de gimnasio no era mucha cantidad, entonces teníamos que tener muchas clases para cubrir las necesidades de todos nuestros alumnos y nos organizamos en tener clases para chicos, para avanzados, para adolescentes, para instructores, para mayores, o sea, terminamos dando muchísimas clases en la semana pero lo bueno después de un año es que mantuvimos todos esos turnos y se fueron llenando, se fueron llenando de gente nueva, de gente que fue volviendo, así que la verdad en ese sentido pudimos sacar algo positivo de algo que al principio era desventajoso, así que muy contento. Con respecto a la organización, estamos en una etapa muy linda de nuevos desafíos, ahora que podemos trabajar un poquito más de manera presencial, nosotros no solo tenemos instructores en la región de Buenos Aires, sino también en Córdoba, San Luis, Tucumán, Catamarca, Misiones, Santa Fe, próximamente una sede en Corrientes, así que con todos los profes conectados para proyectar un poco lo que va a ser el 2022, porque bueno, este año fue consolidar ciertos proyectos que empezaron, que ya están en marcha y bueno, tratar de darle, digamos, una continuidad importante para el año que viene y consolidar la organización en su estructura, ¿no? Así que trabajando sobre la legalización de la asociación, teniendo una personería jurídica, también un sistema de gestión online, el MVP, trabajando sobre muchas cosas interesantes con los profes que, bueno, están rodando, están en marcha y sin dudas el año que viene empezar a dar sus primeros frutos. Para el año que viene, como ya les venía contando, tratando de generar frutos de todo lo que empezó a rodar y de la parte competitiva, ahora estamos por competir en el campeonato argentino, un campeonato que se desarrolla en Argentina muy interesante, donde va a haber equipos de provincias, selecciones de provincias y bueno, con varios integrantes en los equipos, así que, y con la ilusión para el año que viene de poder viajar a Eslovenia desde lo competitivo y afrontar los selectivos para el Mundial de Finlandia, que son nuestras metas, con nuestro futuro semillero, que tenemos una cantidad hermosa de adolescentes que están ya trabajando hace tiempo desde la parte técnica de taekwondo y física, así que proyectando un poco el desafío ese para ellos, así que nada, acompañándolos, apuntalándolos, ese es un poco el plan para los futuros años en la competencia. Bueno Alejandro, gracias por la invitación, la verdad que un placer estar aquí en Somos Taekwondo ITF, un programa que le hace muy bien a nuestra actividad, que muestra un poco más íntimamente a cada personaje que componemos esta familia, y bueno, ojalá que nada, como mensaje, que la gente pueda entender la importancia que tiene el taekwondo en el desarrollo, principalmente de los chicos, también de los adultos, que bueno, nada, pasamos por una situación muy difícil y ahora nos está apuntalando y nos está ayudando a sobrellevar de la mejor manera con todos los principios de nuestro arte para fortalecerlos y para apuntalarlos. Así que nada, desde ya muchas gracias a todos y les mando un cariño, espero les haya gustado. Gracias. Sfera USA Consultora es una compañía pensada para brindar soluciones financieras. Consultá por préstamos personales con tarjetas de crédito. Contactanos vía WhatsApp 11 59 23 36 05. Podés encontrarnos en Cablevisión Flow, canal 115 para Argentina, Uruguay y Paraguay, y también en América Sport, todos los domingos a las 21 horas. Vamos ya con la siguiente nota. Hola amigos de Somos Taekwondo ITF, mi nombre es Eduardo Hiedo, soy séptimo dan, presidente de la Federación ONT Chile, que es la federación que está a cargo del Taekwondo y representa a la ITF en nuestro país. Bueno, la pandemia nos tocó fuerte, tuvimos muchos meses de cuarentena muy cerrada. Los instructores fueron muy hábiles en prontamente tomar las redes sociales y las plataformas como método para poder seguir las clases. El Zoom nos acompañó durante gran parte de la pandemia. No tuvimos el espíritu alto para que los alumnos y los instructores se sintieran motivados, porque con toda la pandemia tuvimos muchos problemas de motivación de la gente, que no les gustaba la plataforma. Pero gracias a Dios subimos mantenernos en contacto. Hoy por hoy, ya Chile está bastante avanzado en los protocolos del COVID-19. Estamos desarrollando las clases de manera casi normal, con aforos súper altos. Tenemos alrededor de un aforo, por lo general en el país, de unos 25 a 50 alumnos por clase. Esperemos que se mantenga así. Así que estamos con todas las clases de Kids, de Harmony, las clases de alto rendimiento y demás, funcionando de manera normal. La federación, hoy día estamos desde la zona norte, colindando con Perú, que es Arica. Pasamos por todas las regiones, tenemos representantes de todas las regiones, hasta Puerto Montt, que es bien al sur. Entonces, tenemos una cobertura de casi todo el territorio internacional. Tenemos más de 70 lugares de enseñanza, hoy día activos, y alrededor de 40 instructores que están funcionando hoy día normalmente. Hay algunos que con la pandemia no han vuelto a dar clases, pero ya se están viendo la manera de poder retomar. Nuestra federación, ya durante muchos años, ha sido como la cara visible del taekwondo chileno a nivel internacional. Ya hemos destacado por estar en todas las actividades que propone la ITF, tanto campeonatos como capacitaciones. Siempre estamos con delegaciones y competidores mostrando el nivel de nuestro país. Así que hemos participado en la mayoría de los campeonatos mundiales y copas del mundo, y en los campeonatos continentales en todos, en los sudamericanos y panamericanos, hemos tenido muy buenas participaciones. Tenemos varios competidores con títulos mundiales, panamericanos y sudamericanos. Hemos trabajado duro por tener un lugar dentro de los países acá en Sudamérica y a nivel mundial que se reconozca en Chile como un país que tiene buen taekwondo. Estamos desarrollando todo el calendario para el 2022. Ya estamos preparando a la delegación que nos va a representar en la Copa del Mundo en Eslovenia. Hay un grupo muy motivado de alumnos que están entrenando, gente de todo el país realmente, que ya se están poniendo a punto para poder estar para el campeonato. Ya nos queda un año, pero tomamos muy en serio las posibilidades de hacer un muy buen papel en ese campeonato. Y también estamos ya programando a la gente que va a viajar al IAC. Creo que más de alguno de los instructores quiere viajar a Corea y a otros al IAC de Argentina. Programando también algunos campeonatos en Argentina para fogearnos antes de la Copa del Mundo de Eslovenia. Y desarrollando todas las actividades nacionales. Vamos a tener por lo menos dos campeonatos nacionales antes de la Copa del Mundo. Y la visita del maestro Tomás Varada, que la estamos programando para dentro del primer semestre del próximo año. Y la visita también del maestro Marcelo Batrano. Estamos coordinando todo eso. Son ideas para impulsar y reactivar todas las actividades en nuestro país. Bueno, muchas gracias al programa Somos Tacón de TF. Gracias por acordarse de nosotros. Es una gran manera de poder estar informado de todo lo que está pasando a nivel internacional. Así que gracias por la oportunidad y espero nos vemos pronto. Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo y TF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios del mercado. 11-59-23-3605. ¡Gracias! 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 Te invito a compartir ahora nuestra siguiente nota. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Brenda Conti y soy Tercer Dan de Taekwondo. Y bueno, les voy a contar un poco sobre mis comienzos en el Taekwondo. Comencé a los casi 7 años, creo que era a los 6 años. Así que hace 20 años que hago Taekwondo. Mis comienzos fueron con el Sabonil Pablo Ferreira en la ciudad de Buenos Aires, localidad de Lanús. Mis comienzos en cuanto a las competencias. Competí nacionalmente, creo que cuando tenía entre 7, 8, 9 años. Mi primera competencia fue como cinturón verde. Y bueno, lo que me acuerdo, que obviamente fue distinto en ese entonces a lo que es la actualidad. Es que, por ejemplo, cuando competías en formas o en lucha, las categorías eran mixtas, ¿sí? Entre nenes y nenas. Bueno, después de ahí, creo que me tomé la competencia un poquito más en serio. Y bueno, mi sabonín Pablo Ferreira nos trajo la noticia y la posibilidad, que había una posibilidad de poder entrenar con miras al Mundial, en el Mundial de Mar de Plata 2009. Así que creo que entre los 12 y 3, a partir de los 12 años, me empecé a tomar el entrenamiento de Taekwondo un poquito más en serio. Y que no solo se basaba en entrenamiento de Taekwondo, sino que quizás los sábados hacíamos un poquito de entrenamiento funcional. Bueno, fue, me presenté en individual y por equipos y bueno, desafortunadamente no pude quedar seleccionada, pero bueno, por ser mi primera vez no me puse muchas expectativas. Bueno, después del siguiente año, se iba a realizar la Copa del Mundo en el 2010, se canceló y ya íbamos con miras. Mi próximo objetivo era quedar seleccionada en el equipo y como individual con miras al Mundial de Nueva Zelanda en Wellington, en el 2011. Bueno, los resultados fueron que con 15 años quedé seleccionada, clasifiqué en individual formas lucha y por equipos formas lucha. Los resultados en el Mundial de Nueva Zelanda fueron los que nosotras como el equipo quisimos, salimos campeonas mundiales, nos consagramos campeonas mundiales, así que todo el esfuerzo que le pusimos, la verdad que valió la pena. Y bueno, obviamente que yo no sabía de algo que nuestros coaches del momento nos habían dicho, es que nosotras hicimos historia en lo que es el Taekwondo argentino, ya que no había, no hubo un equipo femenino juvenil que haya salido campeón. De formas por equipo. Así que fuimos las primeras en marcar esa historia. Así que bueno, mi última competencia como juvenil fue al año siguiente que también nos volvimos a consagrar campeonas Copa Mundial del Mundo en el 2012 en Inglaterra, Brighton. Obviamente que en el 2013 yo podría haber competido como juvenil, pero bueno, las reglas cambiaron, así que fue mi primera competencia como adulta. Bueno, después como adulta, mi última competencia fue en el año 2015 representando a la Argentina con la selección argentina de adultas en luchas y en forma. Bueno, esa fue mi última competencia y lo último que hice en Argentina después del Mundial de Italia fue rendir a Tercer Dan siendo alumna de mi maestro Elgado Villanueva. Así que bueno, esos fueron mis últimos momentos en Argentina y bueno, cuando tenía 18 años me mudé a Nueva Zelanda, que es donde vive Mark Trotter, mi actual pareja. Y bueno, creo que lo que nos unió fue esto que tenemos en común y que seguimos teniendo en común, que es el Taekwondo. Así que a los seis meses de que me mudé, empecé a dar clases de Taekwondo con el maestro Paul McPhail. Y bueno, la verdad que fue una súper oportunidad para que yo empiece a pulir el nuevo idioma que tuve que aprender y también dictamos clases con Mark en escuelas de secundaria que quizás dábamos clases a 80 chicos a la vez. Así que la verdad que todo eso me sirvió como mucha experiencia, me dio mucha experiencia. Obviamente mi otro objetivo, el siguiente objetivo, nos estábamos preparando comidas a la Copa del Mundo de Hungría para representar, para clasificar como individual y representar a Nueva Zelanda en individual y como equipo. Bueno, obviamente que eso se canceló, ese plan se canceló porque ese año nace mi hija. Así que Mark y yo no competimos, nos tomamos ese año. Así que bueno, mi vuelta en lo que es mi carrera deportiva fue al otro año y lo viví a través de Mark. Sí, obviamente que no competí porque me llevó bastante tiempo recuperarme o le quise dedicar tiempo obviamente a mi hija. Entonces Taekwondo pasó un poco más a segundo plano. Así que me tocó vivir la experiencia y volver a entrenar a través de Mark. Obviamente volvimos a la Argentina, siempre visitando a mi familia y obviamente lo llevé de la mano y se lo entregué al Souvenir Gustavo Alvis. Así que vi toda la magia y todo lo que logro en poco tiempo de entrenamiento. Así que la verdad que volver a mi carrera deportiva a través de esos resultados para mí fue como obtener ese resultado. En lo personal, así que la verdad que fue un orgullo. Y bueno, mi primera competencia volví en el 2018 que fue mi mejor resultado en mi carrera deportiva en lo que es individual, competencias individual. Obtuve el segundo puesto en formas individual, tercer dan adultas y también medalla de bronce con el equipo de las chicas de Nueva Zelanda representando a Nueva Zelanda. Después al año siguiente competimos en Alemania, en Insel. Bueno, perdí en cuartos de finales en individual, pero obtuvimos bronce de nuevo con el equipo de Nueva Zelanda en formas. Y bueno, obviamente que después de volver de Alemania nos pusimos como objetivo de abrir un gimnasio full time de Taekwondo. Así que lo abrimos en el año a finales de 2019 y desde ahí venimos dando clases a chiquitos de todas las edades a partir de cuatro años, a gente que quiere competir. Tenemos alumnos que compiten a nivel mundial y otros que lo hacen por solo hecho que les gusta o que les apasiona el arte marcial. Así que me dedico a dar clases, no solo a chicos que se quieren hacer taekwondo, sino que quizás a otras personas que vienen desde otras áreas, como por ejemplo la industria de la filmación que vienen y bueno, quieren aprender un poco, se quieren nutrir un poco de esta arte marcial y llevarlo a lo que ellos hacen. Así que tuve el honor y de poder llevar el taekwondo, todo esto lo que aprendí de mis instructores y a través de las experiencias de llevarlo a otra área. Me dieron el crédito como entrenadora de la filmación El Señor de los Anillos y que estuve trabajando ahí por un año full time, desde la protagonista de la película y al resto de los actores que tenían que haber partes de acción. Así que muchos de esos se necesitaban enfocar en coordinación, en flexibilidad o en patadas. Y bueno, obviamente Mark estuvo como coreógrafo del Señor de los Anillos y bueno, después lo ascendieron como asistente coordinador del departamento, digamos, del área stands. Así que, y bueno, los proyectos que puedo contar son que obviamente, bueno, cruzo los dedos el año que viene, de que podamos volver a competir internacionalmente, así que mi próximo objetivo va a ser con miras a Eslovenia 2022. Bueno, muchas gracias, le mando saludos a todos. Chau, chau. Hemos llegado al final de nuestro programa, espero que la hayas pasado bien y te invito a compartir conmigo nuestra próxima emisión. Recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, las cuales figuran aquí, a pie de pantalla. Recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, las que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, así que nos podés encontrar en nuestra redes sociales. Gracias por ver el video.